Libera, libera, alma puche por luchar Libera, libera, alma puche por luchar Somos la que vasito, somos proletarios, somos caras rancos De dichada del árbol, poder ser cointia Un rojo marchando, solo iré cansado Libera, libera, alma puche por luchar Libera, libera, alma puche por luchar Somos la que vasito, somos proletarios, somos caras rancos De dichada del árbol, poder ser cointia Un rojo marchando, solo iré cansado Seguimos marchando, libera, libera, alma puche por luchar Libera, libera, alma puche por luchar Somos la que vasito, somos proletarios, somos caras rancos De dichada del árbol, poder ser cointia Un rojo marchando, solo iré cansado Seguimos marchando, libera, libera, alma puche por luchar